En 53 ediciones del Clásico RCN, un tremendo corredor nacido en Cucaita, departamento de Boyacá, tiene el récord absoluto de victorias. Se trata de Rafael Antonio Niño Munevar, nacido el 11 de diciembre de 1949. Su nombre quedó plasmado en seis ocasiones, 1971, 75, 77 y 1979. Niño, quien ganó seis etapas en el Clásico Radial, también disputó el Giro de Italia con el equipo Jolly Cerámica y actualmente se desempeña como técnico de la escuadra EPSA de Boyacá. ¡Gracias!